Muy buena gente, el día de hoy les traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer que es una cosa que ya todo el mundo habrá visto a este punto pero es lo que viene siendo los primeros teasers de la temporada 3 del capítulo 2 de Fortnite que bueno, les voy a dejar un clip en pantalla bueno, ahora mismo en pantalla estarán viendo el fragmento de vídeo hasta ahora es todo lo que hay sobre la temporada 3 del capítulo 2 son unos fragmentos de póster y todos dan la idea que la tercera temporada tiene que ver con el agua bueno, ahora en pantalla tenemos como se verían los pósters una vez están armados como vemos es una casa encima de un flapple, miósculos con flotadores y la banana nadando o huyendo de un tiburón así que bueno, esto todo apunta a que tiene que ver con el agua algunos dicen que el mapa cambia, que el mapa se inunda yo no creo porque no creo que vaya a estar el mapa lleno de agua y también hay rumores de que puede cambiar el mapa al antiguo mapa que sigue estando en los archivos del juego, entonces no se sabe bueno y ahora sin más les dejo una partida de fondo que me la saqué el otro día he estado conociendo audífonos, decidí caer en un sitio súper lejos sin buscar peleas, jugando tranquilo y bueno no se como gané, sinceramente no esperaba ganar, me dije estaba aburrido y dije voy a jugar caí súper lejos para por ese sitio que poca vez haya caído no tenía audífonos ni nada, estaba jugando por el televisor, por eso no había audio mío ni nada y bueno, ahí les dejo la partida y bueno, ahí ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias.